...que sucede con muchos chicos que son separados de sus padres porque estos no los cuidan bien. Agustín Milik está en nuestro móvil y tiene cifras concretas. Agustín, buenas noches, ¿con quién estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Estoy con Pablo Navarro, que es secretario de Niñez y Adolescencia en la provincia de Buenos Aires. Bueno, los números son escalofriantes. Dos chicos son separados por día de sus padres. ¿Por qué? Por maltratos. ¿Qué tipo de maltratos? La mayor parte son por violencia familiar, pero muchos de esos son por desatención, por descuidos. Para eso Pablo nos va a dar esas cifras que son escalofriantes, pero que la provincia de Buenos Aires está atacando el problema. ¿Cuáles son los principales inconvenientes a la hora de separar a estos chicos de estas familias que los descuidan? A ver, poniendo un marco en relación de esto, lo que tratamos de hacer, esto es una fuerte decisión del gobernador Scioli, en visibilizar, en socializar la información que desde la Secretaría se está construyendo, sobre todo en algo que pareciera que está silenciado, que tiene que ver con los cuidados negligentes. Hoy el maltrato puede identificarse de varias formas. El cuidado negligente pasa a ser prácticamente el 30% de lo que nosotros llamamos maltrato. La provincia de Buenos Aires, vos lo decías muy bien, por año separa 3.300 chicos, en un cohorte que hicimos desde el mes de enero hasta el mes de mayo, da cuenta de casi 250 chicos separados por estos cuidados negligentes. Prácticamente dos chicos por día en lo que va a la altura del año. Bueno, a ver, los cuidados negligentes tienen que ver con que el adulto, con el vínculo afectivo de este chico, no pueda identificar aquellas situaciones, cuidados de ver de vigilancia que tienen los adultos en relación a los hijos y que ponen en riesgo, por supuesto, la integridad física particularmente, digo, como para que lo entendamos y para que la gente lo pueda entender. Esto tiene que ver con esos cuidados que no se toman al momento de tener que advertir situaciones que puedan poner en riesgo a nuestros hijos. Una situación muy clara ha pasado hace muy pocos días en la propia ciudad de La Plata, donde una nena ha sido separada de su vínculo familiar por intervención de nuestra Secretaría de Niñez, en razón de haber advertido en varias visitas que ha tenido esta mamá en la unidad sanitaria y donde hemos detectado el bajo peso prácticamente rozando la desnutrición. Claro, cuando advertíamos esas situaciones prácticamente las herramientas del Estado se ponían en marcha y veíamos que, bueno, que no era que no llegaban los recursos, sino que esto tenía más que ver con las prácticas, con los hábitos de esta mamá que no registraba que ese bajo peso, que esa posibilidad de acompañar, de acompañamiento en la crianza y en el hábito de nutrición... Digamos, perdón, básicamente tenía la asistencia, pero ella dedicaba los recursos de la asistencia para darle de comer, básicamente, a otras cosas. Ni siquiera, no registraba que a su hijo le estaba pasando eso. Hoy, lamentablemente, el maltrato está vinculado con un montón de factores que ocurren en nuestra sociedad, esto no tiene que ver con las clases sociales, esto tiene que ver muchas veces vinculados al consumo y abuso de sustancias, esto a veces tiene que ver con problemáticas de salud mental, esto a veces tiene que ver con la propia dinámica, a veces cultural o socioeconómica, en la que se mueven determinadas familias. En esto me parece, y está bueno dejarlo claro, que la primera reacción de los servicios proteccionales no es tomar la decisión de apartar a este chico de la familia, previamente, antes de tomar esa decisión, digo, se toman muchísimas decisiones en cuanto a la estrategia de intervención, esto significa el fortalecimiento familiar, el acompañamiento de estas mamás, de estos papás, justamente para evitar esa ruptura de ese vínculo o para evitar la separación del chico de su vínculo o su núcleo familiar afectivo. Sí tenemos que tener en cuenta que de esos 3.300 casos donde la Secretaría toma la decisión año a año de separar de su vínculo familiar, el 50% se resuelve en su familia ampliada. Lo resolvemos con la abuela, lo resolvemos con los tíos, lo resolvemos con los hermanos mayores. Y bueno, el resto de los chicos son incorporados a nuestros programas de hogares convivenciales, a nuestros programas de familias comunitarias, y a partir de la sanción de la ley de procedimiento de adopción en la provincia de Buenos Aires, una ley de vanguardia en la República Argentina y que ya tiene más de un año y medio de vigencia en la provincia de Buenos Aires. Con esto, digo, se han acortado esos tiempos que parecían esos letargos en donde los chicos estaban en las instituciones sin determinar su situación jurídica y no permitirles tampoco la posibilidad de adoptar. En esto comparto una información, en un año y medio de vigencia de la ley de adopción, prácticamente hemos pedido la adoptabilidad de más de 800 chicos sin cuidados parentales en la provincia de Buenos Aires, y ya están más de 180 chicos vinculándose con nuevas familias. Esta ley lo que dice es que a partir del momento en que tenemos que tomar la decisión de separar a un chico de una familia, tenemos 6 meses como Estado para hacer cesar las condiciones o las circunstancias que dieron origen al apartamiento, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, o bien, vencido ese plazo, somos nosotros el poder ejecutivo de la provincia los que le pedimos al juez en la defensa de este chico y el derecho de este chico a tener una familia, la adoptabilidad al tribunal de familia. Esto ha cambiado el paradigma, hoy estamos parados sobre una perspectiva de derechos, por eso es muy importante que esto lo vayamos también socializando, y hoy la provincia ha generado herramientas. Nuestro número de teléfono es el 102, un número telefónico que trabaja las 24 horas, los 365 días del año, donde mamá, papá, tíos, abuelas, docentes, los propios chicos, digo, pueden llamar, y a partir de esas denuncias telefónicas intervienen nuestros más de 200 servicios en toda la provincia de Buenos Aires, equipos técnicos que acompañan y que seguramente vamos a seguir trabajando en esto que nosotros llamamos la defensa integral de los derechos de nuestros pibes. Gracias. No, por favor. Bueno, hasta ahí la palabra del secretario, bueno, de menores y adolescentes. Bueno, en un tema que preocupa, dos chicos son separados por día en la provincia de Buenos Aires, y bueno, tratar de buscar una solución a este problema es algo que aqueja no solo al secretario, sino también a la provincia. Gracias, Agustín. Buenas noches para ambos.